Maldito, sabe que yo te aquí cállame Oh no, oh yeah, yeah Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más en lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido a besos, vendámelo Esa destreza, toque de malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Ya que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' botarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Para que las olas griten al bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Vas a provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, despacito